Buen día amigos cueleros, ante el requerimiento, requerimiento, algunas preguntas de los compañeros artesanos, de cuál era mi forma de sacar el precio de una cartera o de los artículos que uno hace. Yo no soy marroquinero, no soy un gran fabricante, entonces no hago un estudio tan minucioso de los costos. Yo sé que en las grandes fábricas se pone el proporcional del hilo, el proporcional del cemento. Yo compro 4 litros de cemento y me dura meses. Y preparamos y no solamente lo uso yo, sino que también lo usan todos los alumnos, así que imagínense el rendimiento. Está bien, todos son costosos, son centros, porque al momento de comprar uno necesita el dinero. Yo lo que hago, generalmente cuando compro el cuero, yo mido, acomodo más o menos, más o menos, el rinde que voy a tener con ese cuero. Y acá saco tres modelos completos de este sobrecito, tres modelos completos y me quedan bastantes recortes que saco. Entonces, generalmente, generalmente, con los recortes yo pago el costo del cuero, pero eso no tiene importancia, esas son cosas mías. Este modelo, por ejemplo, tiene, este cuero tiene seis, ya le digo la medida porque lo hice antes de... Este cuero tiene seis, está en pie cuadrado, en pie cuadrado, yo lo compro en el sol argentino, yo estoy acostumbrado a trabajar en metro, entonces, en pie cuadrado son 6.75 y eso se divide por 10.76 y me da 63 centímetros cuadrados. Yo pago el cuero, 3.900 pesos, así que multiplico, 63 por 3.900, me da 2.457. Este cuero me salió 2.500 pesos, redondeo. Yo siempre redondeo un poquitito para arriba. Acuérdense que todo material natural tiene descartes. Entonces, estas partes uno las pagó, pero no las puede cobrar. Mejor dicho, sí las cobramos. Entonces, yo sé que digo, si saqué tres de estas a 2.500, el costo son 800 pesos y moneda, 830 pesos de material de cuero. Así que después, 830, vamos a poner 850 para hacer números redondos. Vamos a ir anotando. Así que tengo 850 de cuero. Llevo a forro, pero llevo a forro solamente esta parte. El forro yo lo pago también, muy económico, 1.200 pesos más o menos el metro. A veces uso chancho, a veces uso semi terminado, a veces uso badana de oveja. Entonces, también tiene un rinde bastante bueno. Así que son más o menos 400 pesos o un poquito menos todavía de material. Vamos a ponerle 400 pesos. No lleva hebillas este modelo. Si lleva una pico del oro que vale 200 pesos. Así que tenemos 200 de herraje. El herraje, si generalmente se cobre, se pone lo que uno lo paga. Esta lleva pico del oro, lleva remache, lleva cemento y lleva el hilo. Que eso le pongo un gasto fijo de, vamos a ponerle 500 pesos. Es un gasto fijo ese. Siempre pongo más o menos ese número. Pero lo que más me importa es esto, que es realmente el costo alto. Si voy a utilizar cierre, el cierre es caro. Es caro. Cuando uno va a comprar es un número. El metro de cierre vale casi 600 pesos. Más los carritos, más las argollitas que uno tiene que poner. Así que si uno hace un, generalmente un cierre rinde, un metro rinde para tres carteras. Y a veces menos también. Todo ese tipo de cosas se van sumando. Si la cartera lleva mosquetones, los mosquetones también. Ahora tienen un costo alto. Generalmente yo uso dos mosquetones por cartera. Dos hebillas por cartera. Y este modelo va con cadena. Las cadenas son bastante caras. Bastante caras. Valen 400 pesos. No son los modelos de cadena que yo uso. Así que bueno, esos se sumaría acá. Esta suma del cuero, el forro, hilo y pavadas, la cadena, el pico del oro. Todo eso me da la suma de, ya les digo, si me da, nueve, once, quince, quince, veintitrés. Dos mil trescientos, dos mil cuatrocientos pesos. Es un sobrecito que yo vendo en seis mil, seis mil quinientos pesos. Acuérdense, yo soy artesano, no soy marroquinero. El marroquinero hace, corta y hace en un día por ahí treinta o cuarenta. Nosotros, los artesanos, por ahí cortamos dos o tres y hacemos, y tardamos dos o tres días en hacer esas dos o tres. Porque le damos, le ponemos valor agregado. Le hacemos algún trabajito. No sé si ustedes se acuerdan, ya las están guardadas. En estas solapas están todas trabajadas. Y, entonces, eso es, eso es lo que en realidad cobro. Así que, yo solo pónganle que yo quiero sumarle a esto, simplemente lo multiplico por tres. Tengo dos mil quinientos pesos de costo, lo multiplico por tres. Pero el costo real, más importante para mí, es el cuero, que es el costo más alto. A un mayor tamaño, menor rinde del cuero tenemos. Si yo hago una tote grande, acá me sale una, y me quedan los recortes. Pero con los recortes, generalmente, pago el cuero. Yo, cuando termino de cortar las carteras que hago, y ahí mi señora me estaba recordando que un amigo europeo de España, que es etrero, Juan, hace cosas chicas. No sé cómo se llaman, perdón si me equivoco, las capuchitas. Las capeluzas. Y los guarda, no sé, guantes. Son todas cosas chicas. Ahí hay muchísimas manos de obra. Yo digo, yo no tengo la paciencia para trabajar tan chiquito. Yo veo los trabajos que hacen y me maravillo. Ahí sí es todo mano de obra. Ahí es mano de obra. Ahí no podemos... A ver... Yo en los llaveros le saco muy buenas ganancias, ya que es muy chiquito, tiene poca mano de obra y uno gana bastante. Pero en las cosas que yo veo de cetrería, se me complicaría ponerle el valor, ya que es todo trabajo. Eso de... No sé cómo... Yo creo que un 80% es trabajo y un 20% los materiales. Pero... Yo generalmente quiero... Una cartera me tiene que representar dos metros de cuero. Para mí es muy simple la ecuación. Es muy simple. El metro de cuero vale 3.900. Así que la cartera vale 6.500, 7.000, casi dos metros de cuero. De esa forma yo siempre tengo la reposición del material. Si yo de acá saco tres carteras, tres de este modelo, yo sé que voy a poder comprar entre 5 y 6 metros de cuero. Con otros gastos por ahí compro dos o tres metros de cuero, pero ya tengo la reposición del material. Ya les digo, yo no soy un gran fabricante, entonces mi forma de sacar los costos... Generalmente prefiero vender un poquitito más caro, no perder, y poder hacer la reposición. Y lo que sí sé, es que cuando uno empieza a hacer las cosas, uno necesita remaches, remaches 6.6, remaches 8.8, remaches doble tapa, remaches simples, el apico del loro, los mosquetones, las cebillas, las cadenas, muchísima hojalillo, el cierre, el carrito, la argollita. Cuando uno empieza a sumar todas esas cosas, decir, uy tengo que comprar esto, y generalmente hay muchas cosas que no se venden por unidad, sino que le venden la bolsa de 50 o de 100. Entonces uno restringe algunas compras. Espero no haberlos mareado con tantas vueltas, pero a mí también se me complica cuando tengo que sacar los costos, y eso que la tengo bastante ya aceitado todo. Pero reniego, porque me gusta... A veces me parece que uno digo, es caro lo que estoy haciendo. No, saben que no, que no es caro. Hay que empezar a... Yo tengo que aprender a valorarme. Y no es caro cuando uno vende. Así que no tengan miedo, cobren lo que creen que vale su trabajo. Si no le gustan, préstenle la herramienta y que compren los materiales y que ellos los hagan. Uno cobra por los años que estuvo remando para aprender a que el cuero rinda o el material que sea. Así que si ustedes trabajan en telas, bueno, fíjense en los costos de las telas. Pero es todo así. Es sacar la cuenta de los gastos, dividir si ustedes compran por metro, o compran por centímetros o compran por tiras. ¿Cuánto gastaron y cuál es el rinde que tienen? Yo lo primero que hago cuando vuelvo de la curtiembre es abrir un cuero. Lo pagué tanto, pongo dos o tres moldes y digo, perfecto. Sigo con los mismos precios. O aumento un poquito. Para mí es muy simple. Acuérdense, no soy fabricante. Espero, espero no haberlos mareados y espero que les sirva. Así que estaremos haciendo otro videíto mañana o pasado. Recién me estoy acomodando después de toda la malaria que pasamos. Así que bueno, gente, ya les digo, espero que les sirva. Y no se olviden que los quiero. Adiós. 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 Adiós.